¿Qué es morir? ¿Cómo acompañar a otros a morir? Esto es algo que está floreciendo en el mundo hace pocas décadas. Acompañar al buen morir es algo que podemos aprender, que necesitamos aprender si somos profesionales de la salud, de la educación, del acompañamiento psicológico, y también, por supuesto, como familiares, como amigos, como voluntarios. Y desde ya estar anoticiados para cuando nos toque a nosotros partir. Comprender cómo es ese proceso, cómo se desarrolla, qué es lo que pasa, qué es más conveniente hacer según la experiencia, y qué es mejor desechar en ese acompañamiento. Y también los aspectos trascendentes que hacen que sea radicalmente diferente partir de un modo que de otro. Acompañarse a sí mismo, a vivir y a morir, a acompañar a otros. Hoy en día hay muchas experiencias cerca de quienes han podido tener muerte clínica, pero fueron reanimados, quienes vuelven del coma. Entonces, podemos encontrar conocimientos actuales que se unen a antiguas tradiciones espirituales, y que nos dan una mano para poder hacer del proceso de morir algo digno, algo sagrado, algo que permita despedidas, concientizaciones y trascendencia. En este seminario compartiremos algo de todo esto, atentos a lo que cada uno necesite preguntar, saber y procurar compartir con mi querida colega Cintia Frane, lo que entendemos que desde hace muchos años puede servir a esta tarea profunda, entrañable, y que a la vez necesita sabiduría y desapego, el máximo que podamos. Serán bienvenidos a esta experiencia grupal, desde cualquier lugar del mundo en el que estemos. Gracias por ver el video.